¿Cómo les va? Aquí Julián Weich, desde mi propia cuarentena, supongo que ustedes también la están pasando igual, y me parece que es un buen momento para compartir en las redes, junto al hashtag Ortencasa, qué están haciendo para pasar estos momentos. Tenemos que estar fortalecidos para cuando termine. Tenemos que estar fortalecidos a nivel espiritual, físico, emocional, no tenemos que abandonarnos. Yo les propongo un libro, No Permanecer Caídos, es un libro de la narración de 15 presos que cuentan qué es estar detenido y qué hace la Fundación Espartanos por todas las personas que están detenidas, y hay muchas cosas para promover y para promocionar. Así que no nos dejemos estar, estemos activos, planeemos nuestros días y pasemos una cuarentena feliz. Besos y muchas gracias.